¡Bienvenidos al Outback! Es una enorme tierra plana llena de cosas raras y misteriosas y animales graciosos. ¡Esto va a estar bueno, ¿no, Obrie? ¡Oh, sí! ¡Cocodrilos! Este es el lugar donde viven. Hay 10 millones de ellos y comen vagones. ¡Oh! ¡Qué vergonzoso! ¡Está haciendo el ridículo igual que un wombat! ¿Qué es eso? ¡Oh! Una mansión lujosa para... ¡Catarinas! No podía recordar bien todos los datos, así que decidí divertirme inventando cosas. ¡Igual que Shane! ¡Miren! ¡Ese es un conejo gigante! ¿En serio? Me parece que ese es un canguro. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es un, ah! ¡Cangunejo! ¿Qué es esa gran cosa roja al otro lado del desierto? ¡Es un enorme y rojo autobús! ¡Sí! ¡Y lo conduce la reina de Australia! ¡La reina Kylie Tercera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que eres guía de turistas? ¡Por supuesto! ¡Soy un profesional! ¡Thomas! ¡Te fuiste por la vía equivocada! ¡Tienes que parar para poder regresar! Debí haber escuchado a Obri, pero significaría admitir que no era un guía de turistas de verdad. Y no quería tener que hacerlo. ¿Dónde estamos? ¡Thomas, detente! ¡El viejo puente desvencijado no se ha usado en años! ¡Obri tiene razón! ¡Podría ser peligroso! ¡Se ve bien para mí! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Lo lamento todo el mundo! ¡No soy el tren del recorrido! ¡Y estoy a mitad de la nada! ¿Ahora qué haremos? ¡Es Isla! ¡Oye, Isla! ¡Ven a ayudarnos! ¡Ayuda! ¡Isla! ¡Isla! ¡Oh, no puede oírnos! ¡Nunca volveremos a casa! Y cualquier cosa podría pasar aquí en el OPAG. ¡Tomas! ¡La unión se rompe! Eres tú, Shane. ¿Creíste que era un cocodrilo gigante? No, amigo. Isla me dijo que necesitabas rescate, Tomo. Esto parece un desayuno completo de Dingo. ¿Un qué? Un lío total. Vaya. ¡Hola, Tomás! ¿A dónde vas con tanta prisa? Llevo esta rueda de agua a Tussi-Kwan. Es muy importante. ¿Qué rueda de agua? ¡Esa rueda de agua! ¡Ay, no! Tengo que recuperarla. ¡Buena suerte, Tomás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Dioscina! ¡Dioscín! ¡Ambango! Perseguí la rueda de agua por todo el ferrocarril. Perseguí la rueda de agua por todo el ferrocarril. Perseguí la rueda de agua por todo el ferrocarril. Perseguí la rueda de agua por todo el ferrocarril. ¡Oh! ¡Wow! ¡Ese definitivamente es un tigre! ¡Oh! ¡Acabas de asustarlo! Lo siento, Thomas, pero ¿no crees que haya una razón por la que no puedas encontrar a los tigres? No quieren que los encuentren porque hay personas que quieren cazarlos y capturarlos. ¡Ay, no! ¡Ay, vaya! ¡No me di cuenta! ¡El safari real de tigres de Rajiv va a pasar! ¡Oh, Shankar! ¡Oh, Shankar! Lo siento, no vi que estabas ahí. Deberías considerar un color de pintura diferente para que resaltes más. ¿Qué no tienes pasajeros que llevar? Sí, a decir verdad, los tengo. ¡Fui contratado por dos fanáticos de los tigres! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros amamos a los tigres! ¿Qué es eso debajo de la manta? Ah, sí. Es, ah, nuestro equipaje. ¡Viajamos desde muy lejos para ver a un tigre! ¡Ah, no son fanáticos de los tigres! ¡Son cazadores de tigres! ¡Quieren atrapar a un tigre! ¡No verlo! ¡Ah, nuestro trabajo tendrá que esperar, Shankar! ¡Debemos proteger a los tigres! ¡Ven, gatito, gatito, gatito! ¡Sale, salte donde quiera que estés! ¡Rajiv! ¡Rajiv! ¡Oh, gracias por detenerte! ¡No me detuve por ti! ¡La rama de un árbol bloquea la vía! ¡Ya sé qué estás haciendo! ¡No quieres que yo vea a un tigre antes que tú! En realidad, yo ya logré ver antes a un tigre. Pero eso no es lo que quería decirte. Le conté rápido a Rajiv sobre la jaula y los cazadores de tigres. Los tigres son escasos y están amenazados. Tenemos que protegerlos, Rajiv. ¡Oh, Tomás! Tienes mucha razón. Pero hay un problema. Les prometí a esos hombres que los llevaría a buscar a un tigre y no se irán hasta que lo haga. Solo sigue avanzando en círculos y déjame el resto a mí. ¡Podemos irnos! ¡Muéstranos un tigre! Entonces, ¿cuál es el plan? Nuestro plan es... Debes ir por atrás. Oye, reconozco ese árbol. Solo estamos yendo en círculos. Por favor, Tomás. ¿En dónde estás? ¡Ahí está! ¡Va a ser una belleza! Y es todo nuestro. ¡Sí! ¡Todo nuestro! ¿Me buscan a mí? Oye, ¿qué sucede aquí? Tenemos un tigre que atrapar. Ver. Es decir, ver. Cazar tigres está prohibido. ¡Hay que salir de aquí! ¡No irán a ninguna parte! ¡Esto es un ultraje! Temo que ha habido un terrible malentendido. Estoy muy impresionada con tus inteligentes y valientes acciones para salvar a los tigres. Oh, todo es gracias a Shankar en realidad. ¿Shankar? Él es mucho más difícil de encontrar que un tigre. ¡Soy tan espléndido! ¡James, detente! ¡La vía no está libre! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Philip! ¡Sal de mi camino! ¡No! ¡Tú no te detuviste con la bandera del guardabía! ¡Tú cometiste el error! ¡Oh, lo hice! ¡Sí, lo hiciste! ¡Así que debes regresar y tienes que disculparte! ¡Ha sido injusto y francamente no muy amable! ¿Qué quieres decir? Bueno, no te disculpaste cuando tiraste los contenedores en el muelle. ¡No te disculpaste cuando nos cubriste con aceite! ¡No te disculpaste cuando pasaste antes que yo en el lavado! ¡Y ahora estás bloqueando el puente! ¿Está todo bien, Paxton? ¿Necesitas que te empuje? ¡No soy yo! ¡Es Thomas! ¡No soy yo! ¡Es Phillip! ¡No soy yo! ¡Es James! ¡Así que debes disculparte! ¡Por favor! ¡Yo no cometo errores! ¡Tal vez fuiste tú quien cometió el error! ¡Mira todas las locomotoras que estás deteniendo! ¡Ay, vaya! ¡Hay muchas locomotoras en el puente y siguen reparándolo! ¡Espero que no colapse! ¡Yo no creo que vaya! ¿Oyeron eso? ¡Debemos movernos! ¡O si no, el puente colapsará! ¡Mi cintura! ¡Mis sardinas! ¡Me caí al agua! ¡Tranquilos! ¡No dejaré que eso pase! ¡Es hora de moverse! ¡Oh! ¡Al fin! ¿Y si James no se irá de reversa? ¡Nosotros sí! Disculpa, Thomas. ¡Para atrás, Paxton! ¡Está bien! ¡Bip, bip, Rebeca! La locomotora espléndida va a pasar! ¡Esto es ridículo! ¿En serio, James? ¡Tú debiste moverte! ¡Por fin es Navidad! ¡Decoremos los salones! ¡Falalala! ¿Dónde están los niños haciendo muñecos de nieve? ¡Y los copos de nieve cayendo en los campos nevados! ¡Ja! ¡Un copo de nieve no tendría oportunidad aquí! Tomó hace mucho calor. ¡Los australianos tenemos la Navidad en verano! ¿Verano? Esa era mi primera Navidad sin nieve. Y estaba muy decepcionado. Pero luego, una nueva amiga me ayudó a animarme. ¡Hola, Locomotora! ¡Feliz Navidad! ¡Mira lo que Santa me trajo! ¡Se llama Saltarín! ¡Boing! 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 ¡Es muy lindo! ¡Ven, Madeleine! ¡Ayúdame a subir los obsequios a bordo, por favor! ¡Saltarín! ¡Tú espera aquí! ¡Oh! ¡Es un Saltarín real! ¡Aunque él es mucho más grande! ¡Es un canguro hembra, Thomas! ¿Lo ves? ¿Tiene una bolsa para su bebé? ¡Ah, sí! ¡Lo siento, señora! ¡Oh, no! ¡Se llevó a Saltarín! ¡No, Saltarín! ¡Tranquila, Madeleine! ¡Yo rescataré a Saltarín! ¡Rápido, Thomas! ¡Rápido! ¡Deténgan a ese canguro! ¡Ja! ¡Te tengo! pálvulas tapadas ahora nunca la atraparé lo siento tanto madeleine hiciste lo que pudiste tomás tomás mira al frente es el canguro qué extraño se ve más pequeña de lo que era no es la mamá canguro tomás es un joy cómo sabes que se llama joy no tomás a un bebé canguro se le llama joy y está tan solo el día de navidad dónde está tu mamá pequeño yo creo que ya vimos a su mamá a tomás el canguro que estaba persiguiendo tal vez pensó que saltarín era el joy que perdió ahora sí debemos encontrar a ese canguro vamos amiguito encontraremos a tu mamá ahí está no es sólo un cactus como lograste rescatar a alguien no isla sigue llegando antes que yo tranquilo amigo todos tienen sus fortalezas y debilidades y ella sí que es increíble oigan miren isla volvió alerta de emergencia chicos un ciclón se dirige hacia el pueblo de catherine vienen vientos fuertes que podrían derribar los árboles la doctora clare y yo ayudaremos a evacuar a los pobladores de volar vaya hay algo que no pueda hacer no puede atravesar el ciclón necesito que un tren lleve a la doctora clare ¿dónde está Zane? está ocupado llevando rocas isla pero no te preocupes yo puedo ir no sé si logra atravesar el huracán es muy peligroso tomas debemos regresar también no obri debemos de continuar los pobladores los necesitan debo seguir adelante ya casi llegamos lo logramos el huracán debió disiparse no tomas estamos en el ojo del huracán el huracán tiene un ojo el ojo es el centro del huracán donde se calma por unos minutos ay no debemos irnos rápido tomas pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para atravesar el huracán otra vez puedes hacerlo tomas tienes razón si soy tan fuerte para entrar al huracán soy fuerte para salir de él válvulas tapadas hay un tronco en las vías nunca podremos volver a darwin si lo haremos lo lograste tomas somos héroes rápido tomas sácanos de aquí buen trabajo tomas trajiste a todos a salvo un ciclón no es rival para una fuerte y robusta locomotora bien hecho doctor tomo todo fue solo un sueño no 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 aquí está james james eres tú te pareces a mí ¿eh? soy verde esto es terrible al menos volviste a los rieles otra vez james y justo a tiempo también henry se retrasó si el top ham hat quiere que lleves su tren de mercancía pesada jajaja para un tren de mercancía pesada se siente demasiado ligero tal vez el verde te vuelve más fuerte fuerte y verde como henry ese soy yo tal vez a ti también deban pintarte de verde rosy jajaja así serías tan fuerte como henry o como yo y tal vez tú deberías dejar de presumir antes de que vuelvas a chocar ocho diva ah cuidado edward oh no oh o a o ¡Ah! 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 ¡Ay, esto fue demasiado! ¡No! ¡Otra pesadilla! ¡Ah! 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 Oh, James, me alegra tanto que Sir Topham Hatt accediera a que vinieras mientras Spencer está ocupado. ¡Oh! Ya veo que pulieron tu pintura plateada. Muy bien hecho. ¿Plateado? ¡Oh, sí! A esto yo le llamo verse espléndido. ¡No me veo maravilloso! ¡Déjate presumir! ¡Oh! ¡Juchú! James se está moviendo mucho aquí atrás. Lamento eso. Si sigues presumiendo, James, vas a chocar otra vez. ¡Chocar otra vez! 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 ¡Vamos! ¡Choca! ¿Qué? ¡Pilly! ¡No, no, no! ¡No quiero chocar otra vez! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Café? ¿Morado? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Naranja? ¿Eh? ¡James! Por favor, señor. Lamento haber sido presumido ayer. No me importa si me pinta azul, verde o plateado. Mientras que pueda ser realmente útil otra vez, señor. Sí, James, sí. Te dije hace mucho tiempo que si te comportabas mal otra vez, haría que te pintaran de azul. Sin embargo, puedo ver que te arrepientes y creo que es correcto hacer que te pinten del color que te queda mejor. ¡Oh! Luego sacó una gran nube de vapor. Y decía que es quien se esconde mejor. ¿En serio? ¿Y él desapareció? ¡Invisibilidad! ¡Ahora! ¿También viste la locomotora que desaparece, James? Todo el mundo vio la locomotora que desaparece, Rebeca. Excepto yo. ¿Por qué yo no vi la locomotora invisible? Tal vez porque es invisible, ¿no, Percy? Pero yo también quiero ver la locomotora que desaparece. Y yo quiero que todos ustedes desaparezcan para que pueda dormir. ¡Tranquilo, Percy! Merlin estará en Sodor trabajando todo el día de mañana. Seguro que podrás verlo. ¡Oh, no! ¡Silencio! ¡Todos ustedes! Oh, Thomas. Ojalá logre verlo. ¡Hola, Percy! ¡Hola, Clarabel! ¡Hola, Annie! ¡Ah! ¡Annie! ¡Clarabel! ¿Quién tira de ustedes? Merlin tira de nosotras hoy. ¡Es invisible! ¡Hola, Percy! ¡Ah! Soy Merlin. Thomas dijo que estabas buscándome. ¡Merlin es mágico! ¡Y nos está enseñando a hacer magia también! ¡Invisibilidad ahora! ¡Oh! ¡Guau! Al día siguiente, mientras Percy trabajaba en el ferrocarril, buscó por doquiera la locomotora invisible. ¿Hola? ¿Locomotora invisible? ¿Estás aquí? ¿Has visto hoy a la locomotora invisible, Mia? ¡Ay, Percy! Acaba de irse. Lo siento. ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Hola, Echo! No es ninguna locomotora que conozco, pero estoy seguro que oí una. ¡Ah! ¡Debe ser! ¡Tiene que ser! ¡Ah! 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 ¿Lo oíste tú también? ¡Sí, lo hice! ¡Suena como... ¡Merlín, la locomotora invisible! ¡Esperen a que le diga Thomas! ¡Ah! 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 ¡Hola, Merlín! ¡Es bueno verte otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que oí su silbato y fui a buscar en todas las vías. Pero no había locomotoras en ningún lado. En verdad era completamente invisible. ¿Estás seguro, Percy? ¿No lo estás inventando? No creo que Merlín pueda volverse invisible de verdad, Percy. Creo que solo está fingiendo. Pues esto fue real. Lo vi con mis propios ojos. Otra locomotora apareció y también escuchó su silbato. Sé que no fue mi imaginación. Percy creyó que había visto la locomotora invisible. Y eso lo hizo muy feliz. Siguiente. Bill y Ben estaban de nuevo en los muelles. ¡Oye, Ben! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Wow! Me pregunto a dónde va ese vagón. ¿Ese vagón? ¡Espera aquí! ¡Edward venga por él! ¿Edward? ¡Esto le enseñará a no arruinar nuestra diversión! Después de todo, nadie sabe ocultar vagones mejor que nosotros. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi vagón? El conde estará muy decepcionado cuando le dé las malas noticias. ¡Oh! ¡Pero estaba justo en esa vía lateral! ¡Yo lo vi, Eduard! ¡Qué había en él! Estaba lleno con todas las decoraciones festivas para la fiesta navideña anual del conde en el Castillo Olste, junto con obsequios para los niños y la comida para la cena de Navidad. ¡Pero ahora ya no está! ¡No! ¡Sí! Sin las decoraciones, sin obsequios y sin comida, la fiesta navideña del conde estará arruinada. ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Lo siento. Nosotros, ¡ahhh! Debemos ir por un vagón, digo, de pasajeros, para un tren. ¿Pero qué le sucede a esos dos? ¡Oh! ¿En dónde está? ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Eso puedo verlo, Ben! Y si no lo encontramos, la Navidad estará arruinada. ¡Sin decoraciones! ¡Uy! ¡Sin obsequios para los niños! ¡Y sin comida para la cena de Navidad! ¡La fiesta del conde estará arruinada! ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos? ¿Cómo que hemos? ¡Fue tu idea jugar caza el vagón! ¡No es cierto! ¡Sí lo es! ¡No lo es! ¡Sí lo es! ¡Solty! ¡Solty! ¿Has visto un vagón con campanas? ¡Panasa! Hoy he visto muchos vagones, marinero, de babor a estribor. Hay vagones usando las vías laterales con su... ¡Pues cargamento! Bueno, si no está aquí, tal vez otra locomotora se lo llevo. Podría estar en cualquier parte de la isla ahora. Los gemelos buscaron por toda la isla, revisando en las estaciones. Y en las vías de carga. ¡Incluso en varios de sus mejores escondites! ¡Vagón de Navidad! ¡Estás ahí! ¡Express en camino! Pero no pudieron encontrar el vagón por ninguna parte. Puede que el vagón ya esté muy lejos en el continente. ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo único que podemos hacer! ¡Lo único que podemos hacer! ¡Gracias!